¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba, cantamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Pero si va a ser un destinar con que pido Y es algo más amor, con tu dolor Sus sentimientos a bajar con los velos Que grandes son los que generan Con todo alguien en el destino Con tu dolor, sus sentimientos a bajar con los velos Hoy acá en Famaillá Con la señora intendenta Patricia Lizárraga Con todo su equipo de colaboradores, con los concejales Hoy acá viendo pavimento articulado que acabamos de inaugurar Y bueno, este espacio público, esta plazoleta Acá en el barrio Eva Perón Algo largamente pedido por todos los vecinos Un lugar de esparcimiento, de recreación Con juegos infantiles Un lugar donde hay un playón deportivo Para la práctica de distintos deportes Y todos los días haciendo obra Pavimento, agua, cordones cunetas, iluminación Todo el área esta está iluminada a nuevo Y la señora intendenta me contaba Todas las obras que tiene en marcha Todos los proyectos que tiene en curso Y en los momentos difíciles que está viviendo el país Vemos como Famaillá, como el interior de la provincia Como Tucumán Con muchas dificultades seguimos adelante Y esto es lo que hoy nos transmiten Los vecinos de acá de Famaillá No le aflojen, sigan juntos, sigan unidos Nos hace falta mucho todavía Pero bueno, por acá vamos Este es el camino Así que muy contento de estar acá en Famaillá Felicitarla a la señora intendenta A los concejales A todo su equipo de colaboradores Por el trabajo que hacen No es solo obra Sino también estar a la par de la gente Recorrer los barrios Entrar dentro de la casa De donde viven, la familia Ver cómo están Y también llevar la asistencia Y la ayuda social Muy feliz Y la verdad que esto trae muchísima alegría Veamos la cara de alegría de la gente La felicidad de esta nueva plazoleta Iluminada Una plazoleta que la gente esperaba Hacía muchísimo tiempo Una cuadra de pavimento articulado también Y el playón deportivo Obras que la gente necesita Obras que la Famaillá esperaba Y todo es gracias a nuestro gobernador El doctor Juan Manzur Realmente acompañando a la intendenta En todo lo que viene realizando últimamente Como consejo de liberantes Como presidente Y esta hermosa obra Que realizó acá En el barrio de Perón Se puede ver la alegría Y el recibimiento ¿No? De la gente Así es Ustedes eran presenciados Cuando el gobernador decía ¿Quién lo va a apoyar a Patricia? Era unánime Todo el mundo Aplaudiendo y levantando la mano Porque realmente La obra está a la vista Y esto es una hermosa obra Para este barrio Que tanto lo pedía Estas son las obras Donde hay un playón deportivo Donde los chicos pueden practicar deporte Están contenidos Digamos Una hora Una hora Dos horas Que estén practicando deporte Dos horas Que están Fuera de la calle Por el municipio Que soñamos Patricia Lizarraga Intendente Juan Manzur Osvaldo Jaldo Gobierno de Tucumán Donde los chicos ¡Gracias!